Durante el año 2022, Loro Parque Fundación va a financiar el proyecto del zoo de Duisburg, que pretende vincular la salud ocular de los delfines con su bienestar. Mi nombre es Tosca Treja, estoy trabajando en el zoo en Duisburg como asistente de la red, y estoy haciendo una investigación sobre la salud de los delfines, sobre la salud ocular, en las localidades europeas. Esto significa que estoy examinando la examinación de los ojos de cada animal, y también tomando fotos, fotografías digitales de cada uno, y después puedo comparar las imágenes de las fotos digitales que tengo. para que mantenga el ojo totalmente abierto al acercarle la sonda. El entrenamiento ha consistido en ir reforzando cada vez que el delfín dejaba el ojo abierto, mientras aproximábamos bastante la sonda, hasta llegar al punto en que Saskia podía hacer la ecografía real del ojo. En el futuro, en el entrenamiento médico, podemos hacer una examinación de los ojos de la urgencia, y quizás permitir que haya permitido una diagnozación de enfermedades ocular. Este proyecto que ya comenzó en Loro Parque Fundación hace varios años, ahora va a ser posible trasladarlo a todos los zoológicos de la Unión Europea, gracias a la financiación de Loro Parque Fundación. De esta manera, con un mayor número de delfines, los investigadores serán capaces de obtener datos científicos mucho más fiables. En este momento, tengo 20 animales para mi disertación, y en el final, hay 15 animales. Muchas gracias a Loro Parque por su colaboración, y a Loro Parque Fundación por apoyarme por este proyecto.